Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Asma. El asma es una enfermedad frecuente. Se calcula que en todo el mundo hay más de 200 millones de personas con asma. En España, alrededor del 5% de la población adulta, unos 3 millones. El asma es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por la inflamación de las vías aéreas y esta inflamación genera que las vías aéreas se estrechen o se obstruyan. Y eso provoca que el aire que entra y sale de los pulmones disminuya porque tiene menos espacio para pasar. Lo explica Alejandra López, neumóloga. Esta obstrucción de las vías aéreas tiene una característica y es que usualmente es reversible. Es decir, así como las vías aéreas se pueden cerrar y estrechar, estas también se pueden volver a abrir y volver a la normalidad. A esta característica le llamamos hiperreactividad bronquial. Esa hiperreactividad bronquial la pueden provocar elementos como el aire frío, el humo del tabaco, la contaminación, el ejercicio o productos químicos irritantes, también alérgenos. Los síntomas del asma pueden ser muy variables y se pueden manifestar de manera diferente en cada persona. Los más frecuentes es tener tos, tener falta de aire, que nos llamamos disnea, escuchar pitos o sibilantes en el pecho o tener sensación de opresión en el pecho. Hay distintos tipos de asma y distintas clasificaciones. Los tipos de asma los podemos clasificar según la frecuencia, según la gravedad de la patología y según la necesidad de tratamiento que requiere el paciente para controlar la enfermedad. En términos generales podemos decir que el asma tiene causa no alérgica, que es aquella en la cual no identificamos el agente causal, y causa alérgica, que es aquella que está en relación con la exposición a sustancias que están en el ambiente y llamamos neumoalergenos. Estos neumoalergenos pueden ser los ácaros del polvo, los pólenes, el epitelio de los animales, los hongos, entre otras sustancias que hay. Según a lo que el paciente está hipersensibilizado, puede tener los síntomas en determinadas estaciones del año o tener síntomas persistentes. Se calcula que la mitad de los pacientes está aún sin diagnosticar. Para eso, para el diagnóstico, es clave una prueba concreta, la espirometría. Lo explica Irina Bobolea, alergóloga. Mediante una espirometría, que es una prueba de soplar, los volúmenes pulmonares y el calibre del bronquio. Mide la cantidad de aire que sale durante una expiración y también la velocidad a la que sale. Si los bronquios están obstruidos, el aire tarda más en salir. Vemos si el bronquio está más cerrado de lo habitual, si aquella obstrucción revierte con un broncodilatador. Es decir, se repite la prueba después de administrar un medicamento broncodilatador. Y en algunos pacientes tenemos que requerir a una prueba de provocación. Damos a inhalar una sustancia un poco irritante para ver si hay hiperrespuesta bronquial o no. Es recomendable que las personas con asma eviten el tabaco. A todas se les recomienda que dejen de fumar. También que hagan ejercicio de forma habitual o que eviten la contaminación ambiental. Para el asma tenemos una serie de medidas generales, no farmacológicas, como evitar el tabaco, evitar ciertos alérgenos en casos de pacientes alérgicos. Y tenemos los medicamentos para el asma, que sobre todo son medicamentos inhalados. La medicación se inhala a través de la boca para que llegue a las vías respiratorias. Hay dos tipos, unos medicamentos antiinflamatorios, porque la base del asma es una inflamación a nivel bronquial, y otros tratamientos que son broncodilatadores, que solo abren el bronquio. Estos dos medicamentos pueden ir juntos en un mismo dispositivo o pueden ir por separado. Es habitual que el paciente pase por periodos en los que está asintomático, sin síntomas, y otros con crisis graves. Tienen que acudir a urgencias, sobre todo en aquellas crisis que se instauran de una forma muy rápida, que son muy graves del inicio, y no responden al tratamiento broncodilatador inicial. Aparte de eso, hay unos signos, lo que nosotros llamamos unos signos de alarma, y el paciente en estos casos tiene que ir sí o sí, como no poder hablar de forma normal, el habla está entrecortada, o nota un color más oscuro, morado, azulado de los labios, un agotamiento de la musculatura respiratoria, que hace que el paciente respire más con el abdomen, o si según el plan que el médico le haya dado, el paciente lo sigue y aún así no mejora. En la mayoría de los casos, el asma es una enfermedad controlada, con la que se puede convivir. Existen las complicaciones, existen pacientes con asma no controlada, pero son solo entre el 3 y el 6% de los pacientes asmáticos. Rosa Cortés es enfermera. Una persona con asma puede llevar una vida completamente normal, siempre y cuando, imprescindiblemente, ha de ser cumplidora del tratamiento y de buen funcionamiento de los inhaladores. Saber bien cómo funcionan y cumplir el tratamiento adecuado y podrá llevar una vida normal en los campos personales, escolares, y de deporte, y todo su ambiente diario. Sí que hay que tener en cuenta las condiciones ambientales si el asma tiene un componente alérgico a las fases de polinizaciones y estar protegido ante el alergeno que le produzca y sea más sensible. Si queréis leer más sobre el asma o sobre otras enfermedades, podéis consultar nuestra página web clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BBVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!